¡Hola, cuberos! Hoy es un día un poco oscuro, ha amanecido nublado, es el día que vienen los Reyes Magos y ¿sabéis qué os digo? Que nos vamos al salón a ver si han traído algún regalo para One Minute. ¿Me acompañáis? Vamos para allá, vamos por aquí, salimos de la habitación y vamos hacia el salón a ver si tenemos algún regalo, ¿no?, de los Reyes Magos. Anda, yo dejé mis zapatos y aquí hay un paquete. ¿Queréis abrirlo conmigo? A lo mejor hay alguna cosa para vosotros. Creo que los Reyes Magos han mandado esto a través de Magic Cube Mall, así que vamos a ver qué hay dentro. Vaya, vaya, esto sí que no os lo esperabais, ¿eh? Hoy es un día especial. Vamos a hacer el unboxing así, directamente. Bueno, pues esto viene todo, le doy una patada aquí a esto, esto viene todo envuelto en burbujas y vamos a ver por qué viene como un pack y luego tres cubos. Vamos a abrirlo. Bueno, tenemos aquí un pack de tres cubos, ahora lo enseño un poco más de cerca y os digo lo que es. Tenemos otro cubo por aquí, otro por acá, me faltan manos, y otro por aquí, ¡qué raro es este! Y ahora lo vemos. Bueno, estoy aquí de pie, al lado del árbol, voy a tener que estar tirando cosas al suelo, pero bueno. No sé si se verá bien, pero lo intentaré acercar un poco a la cámara para que lo veáis, estoy improvisando totalmente, ¿vale? Vamos con este, que es un poco diferente a lo habitual, se llama Crystal Cube, creo que esto es de Moju o de IJ, algo de esto. A ver si lo veis ahí bien, no quiero que me enfoque a la cara, quiero que enfoque al cubo. Bueno, no sé si se ve, pero os hacéis una idea, os lo describo. Es un cubo 3x3, transparente, y en lugar de tener los colores o unas pegatinas, tiene unas formas redondeadas en las piezas. Y bueno, no sé si se ha visto antes, me voy a apartar para que lo veáis mejor. Bueno, aquí lo estáis viendo, es un cubo 3x3 normal, salvo por el diseño externo, que tiene estas formas redondeadas y con colores. Y bueno, supongo que gira bastante bien, como siempre, vamos, un cubo de estos que no plantea ningún problema. Y estoy viendo que va a ser un cubo muy útil para practicar el look ahead, ¿no? Para practicar el reconocimiento de colores, porque si eres capaz de resolver esto rápido, identificando todos los colores, eres capaz de mejorar mucho con un 3x3 normal. Pero vamos a seguir adelante porque hay más cubos interesantes que además voy a sortear, así de claro os lo digo ya. ¿Qué es lo que voy a sortear? Este paquete de 3 cubos, vamos, ni los he visto y ya sé que los voy a sortear. Pero bueno, es una cajita, fijaos que se puede coger así, viene un cubo 2x2, un cubo 3x3 y un cubo 4x4. Creo que son de la serie esta de Moju, pues que son cubos baratos, ideal para principiantes, gente que no tenga estos cubos o que tenga un Rubik tradicional y quiera uno que funcione un poco mejor y a la vez un 2x2 y un 4x4, pues se puede iniciar en el mundo del speedcubing. Son de Moju, aquí lo estoy viendo, sí, lo confirmo. Y bueno, poco más tengo que decir, podéis participar todos, por supuesto, podéis aprovechar este sorteo si ya tenéis cubos, pues podéis optar a ganar este pack para regalárselo a algún amigo o a algún familiar. Y también, por supuesto, si no tenéis estos cubos, pues para vosotros mismos. Aquí os lo enseño un poco más de cerca, veis aquí el pack completo, Moju. Son cubos stickerless, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer para participar en el sorteo? Pues lo digo al final del vídeo, que aún faltan dos cubos que os van a gustar. Tenemos aquí otro 4x4, este es en fondo negro, y creo que también es de la serie barata de Moju, de estos de Classroom, ¿no? La serie Classroom, ¿os sonará? Dejamos por aquí el panfleto y directamente vamos a ver cómo es el cubo. Aquí lo tengo, voy a hacer unos primeros giros en la lejanía, ahora os acercaré el cubo en cuestión. Y bueno, pues sí, es igual que los cubos baratos para iniciarse, ¿verdad? Y bueno, hay 4x4s mucho mejores. Este sencillamente es para aquel que no tenga un 4x4, se compra este, que le vale apenas 2 dólares el cubo, y es simplemente para hacerse un poco con el movimiento de un cubo un poco más grande, para aprender algunos algoritmos, para aprender a resolver los centros, las aristas, así tranquilamente, porque también te dan un cubo muy veloz y se puede descontrolar un poco. Entonces esto entiendo que le pueda ser útil a alguna gente que no se quiera gastar 30 euros en el cubo 4x4 mejor del mercado, entonces se gasta apenas 2 euros y aprende los principios básicos para resolver el 4x4. Aquí lo vemos, un poquito más de cerca, colores típicos, ¿vale? de Moju. Y atención todos porque tengo aquí el último cubo del unboxing, es el GAN 249, la versión 2, creo que es con imanes, la versión magnética. Y bueno, tengo muchas ganas de probar este cubo porque ya probé la primera versión, me gustó mucho. Y bueno, este cubo es para mí, ¿vale? No lo voy a sortear, pero atención, hoy son los reyes magos, puede pasar cualquier cosa en OneMinute, no voy a sortear este, pero voy a sortear la versión normal. La versión 1, que tengo repetida, entonces este cubo se lo voy a dar a alguien que participe en el sorteo y que lo gane. Y esperaos todavía porque aún puede haber alguna sorpresa más de aquí al final del vídeo. Vale, vale, vale. Es el cubo stickerless o con tiles, ¿no? Pegadas, como el otro cubo. Ahora lo enseñaré de cerca, ¿eh? No os pongáis nerviosos. A ver, saco por aquí. Tiene la herramienta que traía la otra vez. Ahora lo enseño. Y bueno, por cierto, la caja está chula, me gusta porque es diferente, es azul, así con motivos creo que un poco así navideños, con un poco de nieve. Aquí podéis verlo un poco, ¿vale? Y venga, saco ya el cubo. Viene envuelto bien en su plástico. Y atención, atención, esto sí que no me lo esperaba o no lo sabía por lo menos. El interior es blanco, la otra vez era negro. Incorpora el diseño de panel de abeja que tiene el Gun Air SM. Y bueno, no lo estáis viendo pero me creéis, ¿vale? Y lo que no sabía yo es que los colores son ligeramente diferentes. El verde es un poco más fosforito, el amarillo también, y el naranja y rojo, por supuesto, que tan bien. Vaya, vaya. Bueno, ya que han sacado las dos versiones tan seguidas, ¿no? Que lo comentaba con alguien en Facebook. Digo, me parece increíble que saquen la versión 2 apenas unas semanas después de sacar la versión 1. Pero bueno, por lo menos es bastante diferente, aunque yo creo que en mi opinión lo podían espaciar un poco más. Y es la versión sin imanes esto, que yo sepa, no tiene imanes. Pero bueno, en un 2x2 tampoco es que lo necesites demasiado. Y vale, parece que... A ver, la sensación es un poco parecida, pero sí que se nota en el giro quizás que va a ser un poco más fluido. Algunas personas se quejaban de que este 2x2 podía ser un poco mejor. Pero me gusta, es curioso, este tiene el interior blanco. Aquí lo podéis ver, es el cubo 2x2, GAN 249, versión 2, con su herramienta. Entonces, vamos a ver, que me estoy haciendo un lío. ¿Qué hay aquí para sortear? Tenemos el pack de tres cubos, tenemos... ¿dónde está? El 4x4, ¿vale? De Moju, Classroom. Y tenemos también, ¿dónde está? Que lo he perdido... Ah, no, está aquí. El GAN 249, la versión 1, ¿vale? Que también está muy bien. Y atención, hago un último aviso al ganador de estos dos cubos, que lo ganó hace un mes o así, pero no ha reclamado su premio. Veis aquí en pantalla el nombre del ganador. Y por favor, si no reclamas tu premio ya en los próximos días o semanas, tendré que elegir a otro ganador. Estos son unos cubos 3x3 y 2x2 de la serie MF, MF3, RS2 y MF2C. Son cubos baratos y muy, muy buenos para practicar. Pero esto no lo sorteo hoy, voy a esperar al primer ganador que reclame su premio. Y sí sorteo estas tres cosas, como os decía. Entonces, para participar, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya sabéis que yo no obligo a nadie a suscribirse a mi canal, aunque obviamente eso ayuda al crecimiento de OneMinute. Ayuda también que compartáis los vídeos. Me estoy dando cuenta que aquí abajo me veis un poco mejor. Ayuda también que compartáis los vídeos, que deis a like y bueno, ya os digo, suscribiros. Y me encantará teneros aquí en el canal. Pero, ¿qué es lo importante para participar? Pues muy fácil, dejar un comentario, ¿vale? Solo un comentario, que luego yo lo reviso. Diciendo, pues como hay intereses premios diferentes, diciendo que os interesa ganar. Podéis hacer un orden, podéis decir, OneMinute, en primer lugar me interesa el gan, en segundo el pack y en tercer lugar el 4x4. O decir, pues mira OneMinute, yo solo estoy interesado en este. Entonces, haré un sorteo al azar. Primero voy a sortear esto, después el 2x2 y por último el 4x4. Iré seleccionando comentarios al azar y bueno, si coincide con vuestras peticiones, pues seréis los ganadores de estos cubos. Antes de despedirme, quiero enseñar un poco con luz natural cómo eran los cubos de hoy. Ahí tenéis el 4x4, el 2x2 de Gan con colores un poquito diferentes, este Moju Crystal muy atractivo y el pack de cubos Stickerless 2, 3 y 4x4. Pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Y muy pronto más, en OneMinute. ¡Hasta luego, cuberos! ¡Suscríbete al canal!